y arroba canal piso y ya vamos a estar revisando cuáles son las tu inquietas enviando y decirnos qué van a hacer en estos carnavales si se van de viaje o si definitivamente se quedan en su casita con su familia con la etiqueta carnaval en febrero en canali febrero, bueno febrero, carnaval, pues ahí vamos febrero, carnaval, el día de la muerte, la amistad, hay muchísimos días para celebrar en este mes, no vamos a hacer así es, bueno y si usted quiere aprender a surfear la inflación pendiente con lo que nos va a decir a continuación nuestra querida Daniela Franco así es, a quien no le gusta hablar de economía y pues tener unos tips extra para ahorrar nuestro dinerito y para eso tenemos a nuestro compañero Rafael Mielos y su sección Gerencia para Todos bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparastodos.com donde tienen muchísimas aplicaciones, el blog de intercambio gerencial y muchísimas, muchísimas aplicaciones para emprender con éxito, por cierto pueden bajar nuestra publicación periódica Gerencia para Todos ahí y compartirla en sus redes sociales hoy vamos a conversar sobre el futuro, sobre creer en el futuro, animarnos en el futuro que podemos construir, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, ser un emprendedor es vivir unos pocos años de tu vida como nadie quiere, con mucho sacrificio al principio, de tal forma que puedas disfrutar del resto de tu vida como nadie puede, sueña con un emprendimiento del que puedas decir emocionante es una palabra aburrida para describir el negocio al que me estoy dedicando, por eso es muy importante que sepas que quieres y que no quieres para tu vida, estamos dispuestos a asumir ese compromiso necesario para concretar nuestros sueños, la frase no se puede sentir el mejor, la frase es el que me gusta la palabra aburrida para ti, empieza a la palabra ruega a las personas que pueden ver, entristece a la gente feliz, decir no puedo, cae a que la gente próspera, piense pobremente y limita los logros de esa gran persona que vive dentro de todos nosotros Si tú haces la pregunta correcta, que es la siguiente, ¿cómo podría lograrlo? Tu mente se abre y busca respuestas correctas. La gente debe saber que tiene el poder y la capacidad para tener todos los recursos financieros que deseen, si lo desean. Y ese poder no se encuentra en el dinero, el poder se encuentra en tus ideas. No tiene que ver con el dinero, sino con el poder de tus ideas, lo repito. La mejor recompensa es convertirte en una persona próspera, en un emprendedor. No es la cantidad de dinero que vas a ganar, es la clase de persona en la que te tienes que convertir para llegar a hacerlo. Es necesario que apliques también el liderazgo. El emprendimiento se construye con equipos. Por eso, haz feliz a aquellos que están cerca y aquellos que están lejos van a venir. De modo que juntos comenzamos. Mantenernos juntos nos permite progresar. Trabajar juntos nos permite triunfar. La mayoría de la gente es entrenada para pensar en términos de ser pagada por un trabajo. En vez de pensar en términos de a cuánta gente puedo servir. Porque, fíjense en esto, mientras a más personas sirvas, más próspero serás. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Mieres. Ajá, tomaron nota. Un tema bien interesante sobre nuestra economía y sobre cómo sobrellevar la inflación. Vamos a darle el pase ahora a José Gregorio y a alguien más. Muchísimas gracias, Dani. Seguimos acá totalmente en vivo hasta la una de las tardas. Recuerden utilizarla.